La cuarta, creo, ¿no? Teníamos tres líneas, se metió la cuarta, cuidado, que es peligroso eso, con la agresión en la parte de abajo. A la presión que se ve en el equipo de Ilaola, el conjunto de Viscos también se quería llevar la primera sangre, tenía que tener problemas, el equipo también es muy bueno, hasta luego desaparece, K1, se lleva la primera sangre, y el equipo de Tempo. Sebas está siendo muy lastimado, muy jarraseado, porque... Sí, cuidado, el torneo también ahí, molestando un poco nada más a Ismael, y veíamos casi como Slade terminaba cayendo en la parte inferior, ¿ah? Entonces aquí tiene cautela, y mucha agresividad por parte de Viscos, el tema del slow también, se combina de buena manera con el Stormhammer. ¡Ojo con eso, Dios Santo! ¡Soy Blades! Termina por comprometer la vida, ¡qué buen! Me dio runas de minuto cuatro, y ha sido tomada, si no me equivoco, sí, justamente uno por Kachiu, y el otro lo termina tomando Chris Lamp, de todos modos uno para cada uno, y en la parte de arriba ya... ¡Oh, Juleson! Cuidado por ahí también, que ese problema no va a ser fin, que desaparece, consiguen dos bajas del equipo de Tempo, también que me hizo en la parte inferior, no te lo creo, cuidado con K1, no te lo creo, ¡Dios Santo! Son tres vagas, un Viscos, intratable a cinco minutos, endemoniado, enfurecido Kutipo. Esa es la cabeza del Chaos Nine, viene con todo Wispel también, sigue la persecución, cuidado, Gojira no va a ceder todavía el embate que pasó con Gotaro, buen arbolito de Big Spiro Mars, y certera la lanzamiento, esa reacción en la parte de trajo Kutipo, ¡Dingulo hermano! ¡Oh, acaban de llegar en contra de Chris Lamp, lo van a levantar, tornecho, y cuando cae, cae con todo espeso! Mientras Schofield, Gojira, venía por la parte trasera, tal vez para plantarse, y creo que sí quiere pelear, la Katia ya no tiene ni que nos dar, también esto es bueno, vienen los Power Cocks, también es muy buena la lanza, perfecto el seteo, dice París y Candy, ¡Goodbye! Más fuera, y está en la bolsa, hermano. Mientras quería salvar Kotaro, su compañero de Kupo, pero no puede hacer nada al respecto, ¿qué pasó Kutipo? En la parte de abajo muere alguien más. ¡Oh! Y no es el único, cuidado, van a terminar acabando con la vida de Boy. La persecución de parte de Gojira, también sobre la pequeña Nerubia, Nenix Asassin, cuidado con Whisper, tiene también el coliseo, no creo que pueda comprometerlo, Spiro Mars, muy bueno también, el Spike Carapaz para defenderse, pero lo sentía finalmente, venga para acá, va a tirar Saulo, está totalmente acorralado, le van a poner el baigón en toda la cara a Slati, déjate llevar, no más campeón, Raikli Potente desaparece, y es que... 1-1, acá lo van a empalar al Vene, y mi madre, ¡oh! Lo aborrecido, con este club de Riqui, ¡oh, oh, oh! Dímelo, dímelo, cuidado por ahí, el triángulo también es Mortimer, que es lo que va a decir, también Sismal, que buena jugada, pero no, el palet, finalmente que conecta, aparece también K1, Icarus, Dive, ha sido lanzado también por parte de Katia, pero mientras también se empieza a quemar, Sonry, que llega también, cuidado con Slati, está con muy poca vida, ¡oh, Dios santo, me ha lanzado! Y aparece también Gojira, va a tirar Saulo, viene con todo Whisper, entra por la diagonal, el boliviano, Tric, en el problema desaparece, en tres jugadores. Es una BKB, mientras tanto, ¿cómo está Grisla? Grisla, pues, se encuentra en la primera posición del balonete, con 8.600, y por ahí anticipa también Whisper, que buena lanza, tiene que subir colisiones en el salda, y la parte del río también lanza el colisiono, también, cuidado que lanza el meteoro, cuidado que el señor invoque a hacer problemas, lanza el Rey, pero no impacta sobre nadie, y también el boliviano está totalmente expuesto, venga para acá, desaparece el supernova, y el equipo de la ola, destrozando a los jugadores, y ojo con Sismal, quiere un poco más de sal, ¡oh, Dios santo! Descuenta Slade, y el siguiente va a ser Kotaro, cuidado por ahí, lanza la galleta defensiva, y quiere pelearla también el señor de Tempest, duele con Kotaro, llega toda la escuadra de los chicos de Biscot, se prepara Gojira también, entrando por la diagonal, perfecta, pero tiene también Hookshot, Dios santo, no escapatoria, venga para acá, piga que piga, piga que piga, Sismal, se compra la anisa, también va por quién, va a ser el siguiente, Draken en problemas, también la abuelita, que el culpa tiene la pequeña abuela, la pobre abuela, Dios santo, va a morir, Draken en problemas, y el equipo de Tempest, ahora sí, en fin, es como para las manos del equipo de Biscot, y ahora van a ir a buscar a la maquinita, Cloudware, Gojira, ya ha llegado la hora, Papu, Sunstride, lo acaban de detectar, de todos modos, utilizando el jetpack, y se va a terminar escapando, mira, mira, Rocket Flair, es que sí, compra tiempo, agarra a la marca, mira, es un gran trabajo lo que está haciendo este, este support, Cloudware. Es que su estilo, o sea, es literal, o sea, es el estilo Gojira, que propone simplemente este Cloudware y Scofield como tal, ¿no? Es que es, compra mucho tiempo, es más, si muere casi no interesa, pero fíjate cómo logra también escaparse con el jetpack, es rotación de tres jugadores, Qtipo, tres jugadores buscando a Gojira, que ni siquiera van a terminar con, no, te lo creo, hermano, es que esto ya es otro nivel, esto, no sé, hermano, ya... ...la oportunidad de tener, Julio, los ítems para poder evitar este tipo de iniciaciones simples que puede plantear Tempest con lo que tiene, trata de aprovechar al máximo los recursos que posee, y cuidado acá, Julio. Sí, Ismael, cuidado, que está comprometido, es un de dos segundos también, va a tener porque igual, en la BKB, cuidado, quiere comprar mucho más tiempo, pero está solo contra el mundo, Sí, Ismael también, pero está ahí un deformito bastante bueno, también, cuidado, un semifo aparte de Gojira, mueren dos jugadores del equipo de Tempest, tenía la inmortalidad, pum, al cementerio, todavía explota, gotaros, un cuantos, tres vagas, perdón, se viene la cuarta porque no está luego, y atención con la posible Team Wipes, escapa la abuelita, realización de parte también de Sí, Ismael, pero entra con todo Whisper, no te lo creo, quiere plantar la lanza también, viene con todo el coliseo, atención señores, el equipo de Beast Coast, el demoledor del conjunto de la ola, un defensivo venga para acá, pero dice, dame, 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 ¿dónde está mi Team Wipe del equipo de Beast Coast? Y Sí, Ismael, junto con Gojira, Dios santo, qué manera de jugar, y esta partida se nota diferente, diferente en la segunda, Qtipo. Y si esto sigue así, mira Gojira, mira Gojira, where are you, my friend? Otra vez, yet, paga, te creo, pepa, se escapa. No sé de ser, y Katio lo quiere seguir. El Vendetta, y posiblemente puede encontrar a Templar, cuidado, le van a quitar el mano encima, Sin embargo, prende la beca B, y sale acá, Whisper, corre, el anillo, blado amigo, se desplazó la acción, beca B por parte de tres, han caído la trampa, y el equipo de Tempest, cuidado por ahí, y Heron Stipe también, el coliseo es muy bueno, se dan aquí a Sebas, atención que este problema, bueno, el invoca, no se puede comprar tampoco, el siguiente va a ser Drake, también buen tenido, por medio de parte de Ismael, viene finalmente la resistencia, viene parte de la trampa, desaparece, con ese contraboogie, así que... Rory, mira como su presencia, su sola presencia, los obliga a retirarse de la zona del, de la fuente, el Jarapeis que impacta, Nether Toxic encima, Rally derripte también el Caos Ball, viene la fuente, los ayuda, Pampa, Portimer Kisses acaba de pagar, tratan de utilizar, en el expuesto a la fuente, te digo, él se da la estructura, Julio, él se ha expuesto, el anzendo totalmente, va a terminar cayendo el Sunway, para poder regenerarlo, no, pues es que siente, y están farmeando el equipo dentro de la base, el Cholo cae y lo pare. No, nada que hacer señores, ya mientras K1 directamente por objetivos, pegando el pequeño guerrero con su espadita, señores, parece que se va a terminar también el anzendo, está uno de vida, no lo quieren cantar tampoco, el GG, quieren defender, la partida, guau, qué partida tan compleja, una partida, que creo que ha sido muy...